Hola, mi nombre es Juan Bonilla. Bienvenidos a Honeywell Analytics. Estoy aquí para presentarles el Gas Alert Extreme como el equipo más adecuado para su próximo trabajo. El Gas Alert Extreme es nuestro equipo para detección de un solo gas, pequeño, accesible y fácil de usar. El Gas Alert Extreme está diseñado para detectar una lista amplia de gases de acuerdo a su necesidad o aplicación. Cuenta con una pantalla grande que hace fácil la visualización de las lecturas y un clip de acero inoxidable. La batería permite la operación hasta por 8 horas continuas de trabajo hasta por 2 años y con la posibilidad de hacer mantenimiento de batería y sensor. El Gas Alert Extreme tiene nivel de protección IP6667 y está aprobado para trabajar en los ambientes más extremos que exigen protección y durabilidad ante el polvo y el agua. En caso de presencia de gas, el Gas Alert Extreme cuenta con 3 tipos de alarma. Alarma visual, alarma sonora y alarma vibratoria para protección del trabajador. Estas alarmas pueden ser por niveles altos o bajos de gas de forma inmediata o por promedios ponderados en el tiempo conocidos como STEL y TWA por las normas internacionales. El equipo fue diseñado con la más avanzada tecnología y cuenta con todas las certificaciones internacionales. Además del equipo, contamos con una gran diversidad de accesorios ajustables para todas sus necesidades o aplicaciones. El Gas Alert Extreme, así como toda nuestra línea de equipos de BW Technologies, son compatibles con el MicroDoc 2, nuestro sistema de calibración y prueba automática. Pensando en las necesidades de los usuarios en Latinoamérica, todos los menús de operación y los manuales de los equipos de BW Technologies están disponibles en español. Gracias por su atención. Si tiene más preguntas de nuestros equipos de BW Technologies by Honeywell,